El día a día que me muero, que sea con mariachis, mi adiós a la vida Y en vez de llorarme, me cantan canciones como despedidas Que sea mi velorio, con música alegre y con muchas botellas Para que mis cuates, brinden por el muerto, lo mismo por ella Yo quiero morir, que me traigan tequila Que entre vino y mujeres, me muero vichoso El día que me muera, yo no quiero yandú, yo no quiero penas Ni quiero tristezas en caras ajenas, ya las golondrinas están muy rayadas Pa' mí, pa' mí toquen sones, sones de mi tierra, mi Guadalajara Y cuando me muera, si por sus mejillas les rodar el llanto Tengan por seguro que donde me encuentre, yo para mi pueblo, seguiría cantando El día que me muera, yo quiero un petate al estilo ranchero Vestido de chiarro, me cubren la cara, con este sombrero Están invitadas, las flores que nunca me fueron sincera A ver si en mi entierro, a ver si en mi entierro, les causa vergüenza Ser tan traicionera Yo quisiera, yo no quiero morir, que me traigan tequila Que entre vino y mujeres, me muero vichoso Que andan haciendo esas gaviudas Que andan haciendo en la orilla del mar Andan buscando nidos de amores Nidos de amores encontrarán Si quieres vamos a mi barquilla Si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla Bellas canciones te cantaré Ay como brilla tu negro pelo Ay como brilla en la orilla del mar Y cuando estemos en la otra orilla Y cuando estemos en la otra orilla Bellas canciones te he de cantar Es una canción muy hermosa Que quiero dedicar también a todas las mujeres Se llama Entre el amor y yo Entre el amor y yo Hicimos una canción De amar a la mujer De la mejor manera De nunca provocar el llanto de sus ojos Por ser lo más hermoso Que está sobre la piel Entre el amor y yo Le hacemos sus caprichos Pues siendo complacientes Así es como logramos Sentir el llanto de las mujeres Sentir entre mi cuerpo La seca de tus manos Una linda caricia Y el néctar de tus labios Entre el amor y yo Sabemos de placeres Y en nuestra religión Amar a las mujeres Entre el amor y yo Tenemos una historia Amar a una mujer Es conocer la gloria Nacer de una mujer Con nada de pagar Por eso todas ellas Merecen mi respeto Más lindas que el alma Y las estrellas Merecen que descante La grima de mis versos Entre el amor y yo Hicimos una canción Y en nuestra religión Y en nuestra religión Amar a las mujeres Entre el amor y yo Tenemos una historia Amar a una mujer Es conocer la gloria Ya pasó la amargura Que tú me dejaste Que tú me dejaste Ya te puedo Mirar cara a cara Y hablarte de cosas Que no sean de amor Ya me puedes contar Ya me puedes contar Sin que sufra Que pronto te casas Ya me puedes decir Lo que quieras Lo mismo me da Ya me puedes contar Ya pasó lo que nunca Pensé que pasara Fueron tantas Tus malas acciones Que no fue posible Querer y llorar Comprendí que el amor Que vivimos Nomás yo lo daba Y agarrando mi orgullo Del suelo Pensé en olvidar Que cariño tan grande Te tuvo mi pecho Va a pasar mucho tiempo Pa' que otro te diga Sinceras palabras Sinceras palabras de amor Tal vez nunca Te digan te quiero Con llanto en el alma Tal vez nunca Te besen temblando Con loca pasión Que cariño tan grande Te tuvo mi pecho Cuantas penas Y cuantas vergüenzas Quedaron escritas Con tanto dolor Pero al fin Con amargos recuerdos Pasaste a la historia De ese libro Que no terminaste Por falta de amor Ando volando bajo Mi amor está por mi suelo Y tú tan alto Y tú tan alto Tan alto Mirando mis desconsuelos Sabiendo que soy un hombre Que está muy lejos del cielo Ando volando bajo Ando volando bajo Nomás porque no me quieres Y estoy clavado contigo Queriendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos Habiendo tantas mujeres Tú y las nubes Me traes muy loco Tú y las nubes Me vas a matar Yo pa' arriba Volteo muy poco Tú pa' abajo No sabes mirar Yo no nací pa' pobre Me gusta todo Y tú tendrás que quererme O en la batalla me muero Pero esa bonita tuya Me habrá de decirte quiero Árbol de la esperanza Que vive solo en el canto Tú dime si no la olvido O dime si no la aguanto Que al fin y al cabo Ni todos Se van a llenar de llanto Tú y las nubes Tú y las nubes Me traes muy loco Tú y las nubes Me van a matar Yo pa' arriba Volteo muy poco Tú pa' abajo No sabes mirar No más Tres cosas tenía Caballo, perro y mujer Caballo De pura sangre Bonito De buen correr Y un perro De raza fina Cachorro De buena ley Y su mujer Adelina Una hembra De muy buen ver Esas tres cosas son mías Que no las pretendan Que no las pretendan aire Gritaba el güero García Como diciéndole al aire Por eso hay lumbre en sus ojos Cuando su mujer decía ¿Dónde has dormido esta noche? ¿Dónde has dormido esta noche? Que está tu almohada tan fría ¿Dónde has dormido esta noche? 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 Tranquilo Descansa el potro Bajo la luna Dormido Tranquilo Descansa el perro Cuidando a su fiel amigo Pero esa noche Adelina En otros brazos queridos Con besos Prende la lumbre Que no enciende Su marido A las orillas del río Antes De que el sol naciera Se han encontrado Dos cuerpos Que nadie reconociera Con las patas De un caballo Los cuerpos Han destrozado Y las mordidas De un perro Sus rostros Desfiguraron Aquel que es hombre De veras Ha de encontrar Donde deja Caballo Perro Y pistola Con más razón A su vieja Pues como el güero Decía Yo perdí A quien adoraba Tal vez Por andar dormida El diablo Se la cargara Por andar dormida Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allí en mi triste soledad me han dado ganas de gritar Salí corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No tengo más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro Por la herida ¡Ahí está, carnitos! ¡Ahí está, carnitos! Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salí corriendo y preguntar Qué es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No tengo más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro Por la herida No tengo más que confesar 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 Este amor apasionado, anda todo alborotado, por volver. Voy camino a la locura, y aunque todo me tortuga, nos dejamos hace tiempo, pero me llego el momento de perder. Volver, tú te días mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver. Y volver, 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 a tus brazos otra vez, llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Quiero volver, volver. Y volver, volver, volver. Y volver, volver. Volver, volver, a tus brazos otra vez, llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. 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 Y vean, como nuestro mariachi puede tocar todo esto. Buscaba, buscaba mi alma, con afán tu alma, buscaba yo la virgen que a mi frente, tocaba con sus labios dulcemente, en el febril insomnio del amor. Buscaba, buscaba yo la virgen que en sueños me visitaba de mí, para partir con ella mi cariño, para partir con ella mi dolor. Como en la sacra soledad del templo, sin ver a Dios se siente su presencia, yo presentí en el mundo tu existencia, y como a Dios sin verte te adoré. Amor, papá, amémonos, viviente en este mundo, donde lágrimas tantas se derraman. Las que pierden, quizá los que se aman, tienen un no seque de bendición. Amar, es empapar el pensamiento, con la fragancia del edén perdido. Amar, amar es llevar herido, con un barro celeste el corazón, es tocar. Los dinibeles de la gloria, es ver tus ojos, es escuchar tu acento, es en el alma, llevar el firmamento, y es morir a tus pies de adoración. Amar. 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 Y hace mucho que lo nuestro te olvido, no puedo ser a tu desdicha indiferente, cuando me entero que algo malo me parece. Sufran sabente, maltratada por la gente, yo que en el alma tu canto yo me guarde, no tengo tiempo de pensar en el honor, que fui perdiendo desde el día en que me quede, tras el aliento sollozando por tu amor. Que sepan todos que me duele tu dolor, aunque la vida no es justo a mi, ni a quien te hiere, ni a quien te ama, lo bendigo desde aquí. Que sepan todos que por ti yo soy capaz de ser amigo y oculto mi lugar, porque es más fuerte que mi otro chupas. Saber que existe quien te quiere casi. Que sepan todos que me duele tu dolor, aunque la vida no la digas justo a mi, ni a quien te hiere, me reclama tu dolor, ni a quien te ama. Que sepan todos que por ti yo soy capaz de ser amigo y oculto mi lugar, porque es más fuerte que mi otro chupas. Saber que existe quien te quiere casi como yo. Que bonita es mi tierra. Ay, caray, caray, qué bonita es mi tierra, qué bonita. Qué bonita es, ay, caray, caray, qué bonita es mi tierra, qué bonita. Qué bonita es, hizo Dios un sarape bordado con sol y del cielo un sombrero de yarro volteó. Luego formó las escuelas con luna y estrella y así a mi tierra vistió. Ay, caray, caray, qué bonita es mi tierra, qué bonita. Qué bonita es, no, no hay arcoiris que pueda igualar. El color de su cielo, su tierra y su mar, Dios te formó para ser el orgullo del mundo. De Dios bendiciones sin paz. Ay, caray, caray. Ay, caray, caray. Ay, caray, 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 caray Ando volando bajo Mi amor está por los suelos Y tú tan alto, tan alto Mirando mis desconsuelos Sabiendo que soy un hombre Que está muy lejos del cielo Ando volando bajo Nomás porque no me quieres Y estoy clamado contigo Teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos Habiendo tantas mujeres Tú y las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Yo no nací pa' pobre Me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme O en la batalla me muero Pero esa gordita tuya Me habrá de decirte quiero Árbol de la esperanza Que vive solo en el canto Tú dime si no la olvido Tú dime si no la olvido O dime si no la aguanto Que al fin y al cabo Mis ojos se van a llenar de llanto Tú y las nubes me van a llenar de llanto Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Tú y las nubes me van a matar Tú y las nubes me van a matar Si voy a seguir sufriendo Mejor prefiero morir Yo voy vagando en el mundo Sin saber a dónde ir Los años se van pasando No me canso de pensar A veces que estoy cantando Mejor quisiera llorar Para qué seguir viviendo Si nada puedo lograr Las nubes que van tan altas Se paran a llovinar Parece que se sostienen Cuando me escuchan cantar Cuando me escuchan cantar Se paran a llovinar Parece que alivia mi alma Con el agua que traen del mar Yo les digo a mis amigos Los que les gusta tomar Que nunca se den al vicio Que los pueda combinar En este mundo tirano Hay que saberse tantear Las notas que estoy cantando Me nacen del corazón Me nacen del corazón Y con todo el sentimiento Las pongo en esta canción Para ver si así descansa Este pobre corazón Las nubes que van tan altas Se paran a llovinar Parece que se sostienen Cuando me escuchan cantar Cuando me escuchan cantar Se paran a llovinar Parece que alivian mi alma Con el agua que traen del mar Como puede ser No puedo pagar Que me quieran a mi Y a todas mis canciones Ya me puse a pensar Y no alcanzo a cubrir Tan lindas intenciones Ya me dieron dinero Para comprar un mundo Más bonito que el nuestro Pero tú lo gasto Porque quiero morirme Como muere mi pueblo Que me importa saber Que se siente tener Millones y millones Si tuviera conmigo Si tuviera conmigo Compraría para mí Otros dos corazones Para hacerlos Y llenarles otra vez Sus almas de ilusiones Mi poder es pagar Que me quiera a mí Y a todas mis canciones De veras Pero de veras Alomero macho Si yo tuviera que pagarle a Dios Por todo lo que ustedes Por todo lo que ustedes Me han dado en mi carrera Ni yéndome de rodillas De aquí hasta mi país Podría pagarles tanto Yo tengo una filosofía Muy especial de la vida Y siempre he creído Que en ese mundo Habemos Dos clases de gentes Los ricos Los ricos muy pobres Y los pobres Muy ricos Porque el dinero Es tan vulgar Y tan corriente Que gracias a Dios Y a todos ustedes De una manera o de otra Siempre me lo han regalado Sin que tenga que ponerles Una pistola en la panza Para que lo hagan Y eso No el dinero Su cariño Su respeto Y sus aplausos Eso Es lo único Que a mí Me gustaría Dejarles de herencia A mis hijos Para que el día Que Dios me recoja Digan Con humildad Nosotros Somos hijos De aquel Señor Que tuvo dos Grandes vicios En la vida Uno Trabajar Mucho 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 Darnos a nosotros Todo Lo que él No tuvo en su infancia Y el otro Ser capaz De quedarse Muerto En un escenario Tan solo Por llevarse a la tumba Lo que más Hizo en esta vida Su respeto Su respeto Su cariño Y sus aplausos Y poderes pagar Que le quieran a mí Que le quieran a mí Y a todas Mis canciones Mis canciones Que le quieran a mí Y de nombre al que indudablemente le he cantado más que a nadie Y agradeciendo inmensamente ese trato que me dieron en el Teatro de la Ciudad esta semana Y diciéndoles que por ese amor yo en la semana entrante estaré de nuevo con ellos en el Teatro de la Ciudad Muchísimas gracias Te vi llegar Y sentí lo que nunca jamás había sentido Te vi llegar Y sentí lo que nunca jamás había sentido Te quise amar Y tu amor no era un juego, no era lumbre Las distancias apartan las ciudades Las ciudades destruyen las costumbres Te dije adiós Y pediste Que nunca, que nunca te olvidaba Te dije adiós Y sentí de tu amor Otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa Y mi alma completa se me cubrió de hielo Y mi alma completa se me llenó de frío Y estuve a punto De cambiar tu mundo De cambiar tu mundo Por el mundo mío Y mi alma completa se me llenó de frío Y mi alma completa se me llenó de frío Y mi alma completa se me llenó de frío Y mi alma completa se me llenó de frío Y mi alma completa se me llenó de frío Y mi alma completa se me llenó de frío Nació bajo del neguero Su madre fue, llegó a fina Le llamaban la Catrina Y al potrillo el cantador Era un potro de más tío Que otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío El sulto fue mi corredor Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Mi querido como el radio Era de muy buena ley Cuando era falsa rienda Daba ventaja a su madre Muy pronto dejó a su padre Con dos cuerpos le ganó Era un potro de más tío Que otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío Resulto muy corredor Era lindo mi caballo Pero lo vivo más fiel Ligerito como el rayo Era de muy buena ley Nació bajo de una higuera Y en el potrero Y en el potrero quedó Qué lástima que muriera Mi compañero mejor Por eso cuando el sol sale Y la urna va a morir Me voy a morir Me voy hasta aquel potero Mis recuerdos a vivir Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Mi querido como el radio Era de muy buena ley Yo soy Quiero cantarles esta canción que yo me encontré que a mí me parece como un bello cuento Como, dijéramos, un cuento de hadas es un dulce reclamo cuando se pierde lo querido su unicornio azul que en la voz de Silvia Rodríguez a mí me parece maravilloso Me dejan que se las cuente Mi unicornio azul Ayer se me perdió Bastándolo de él Y desapareció Cualquier información Cualquier información Bien la voy a pagar Las flores que dejó No me han querido No me han querido hablar Mi unicornio azul Ayer se me perdió Ayer se me perdió No sé si se me fue No sé si se extravió Y yo no tengo Y yo no tengo más Y yo no tengo más Que un unicornio azul Si alguien sabe de él Se ruega información Cien mil o un millón Cien mil o un millón Yo pagaré Mi unicornio azul Se me ha perdido ayer Se fue Se fue Mi unicornio y yo Hicimos amistad Hicimos amistad Hicimos amistad Un poco por amor Un poco con verdad Con su cuerno de añil Pescaba una canción Saberla compartir Era su vocación Mi unicornio azul Ayer se me perdió Podría parecer Acaso mi obsesión Pero no tengo más Que un unicornio azul Y aunque tuviera dos Yo solo quiero aquel Cualquier información La pagaré Mi unicornio azul Se me ha perdido ayer Se fue La. 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 ¡Suscríbete al canal! De las primeras que grabé, se llama Voy a navegar. Voy a navegar. Voy a navegar. Diles que me fui, sin saber si quieres, para volver ir. Voy a caminar, voy a navegar. Para ver si así, para ver si así, te puedo yo olvidar. Puede ser que el tiempo, borre para siempre, tu amor traicionero. Puede ser que un día, llegue hasta mi vida, un amor verdadero. Si alguien te pregunta, que pa' donde me dirijo, dirás que me fui, sin saber siquiera, para donde ir. Voy a caminar. Voy a navegar. Para ver si así, para ver si así, te puedo yo olvidar. No, primo, después del balazo, no todas, pero muchas sí. Me cansé de rogarle. Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Ya no quiso escucharme. Me perdía en un abismo profundo y negro, como mi suerte. Quise hallar el olvido, al estilo calismo. Pero aquellos mariachis y aquel tequila, me hicieron llorar. Amame como soy, tómame sin temor, tócame con amor. Que voy a perder la calma. Bésame sin rencor, trátame con dulzor. Mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Amar es un laberinto, que nunca había conocido. Desde que yo di contigo, quiero romper ese mito. Quiero salir de tu alma. Quiero salir de tu mano, venciendo todos los ritos. Quiero gritar que te amo, y todos oigan mi grito. Amame como soy, tómame sin temor. Tócame con amor, que voy a perder la calma. Bésame sin rencor, trátame con dulzor. Mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Lo bello es lo que ha nacido, del más puro sentimiento. Lo bello lo llevo dentro, lo bello nace conmigo. Yo quiero sientas conmigo, tan bello como lo siento. Juntar esos sentimientos, y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos, y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos, y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos, y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos, y hacer más bello el camino. Amame como soy, tómame sin temor. Tócame con amor, que voy a perder la calma. Bésame sin rencor, trátame con dulzor. Mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Soy puro mexicano, nacido en este suelo. En esta hermosa tierra, en esta hermosa tierra, que es mi linda nación. Mi México querido, que linda es mi bandera, que alguna alabantilla le pardo el corazón. Viva México, viva México, viva América. Oh suelo bendito de Dios. Viva México, viva América, mi sangre por ti daré yo. Soy puro mexicano, y nunca me he rajado. Si México lo quiere, que tengas que pelear. Mi vida, mi vida se la ofrezco, al cabo el meladado. Viva la democracia, también la libertad. Viva México, viva América, oh suelo bendito de Dios. Viva México, viva América, mi sangre por ti daré yo. Una canción muy vieja, pero que les gusta mucho, se llama Ya me voy para siempre. ¡Viene muchachos! Ya me voy para siempre, para nunca volver. El amor que yo quise, no me supo querer. Ya me voy derrotar, me duele el corazón. Porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma, solito me dejó. Voy a vagar por ahí, trataré de pasar mi vida más tranquila. Si sigues este dolor, no les importa que mi hogar sea una cantina. Ya me voy derrotar, me duele el corazón. Ya me voy derrotar, ya me voy derrotar, me duele el corazón. Ya me voy derrotar, me duele el corazón. Por ahí Trata de pasar Si sigue este dolor fuerte Si sigue este dolor No me sorprenda que Ni otra suya más Esos son coros Ya me voy a derrotar Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Son mi nube de flor De Nicaragua Es esta canción Que todavía En la posición del señor Somoza Yo hice una gira por ahí Y de por ahí Me la enseñó Carlos Mejía Godoy Déjenme que me presente Yo soy la María del Razo Potos En antes perdí la inocencia Por las injerencias del Teniente Conce También quiero palabrearles Que fui medio novia del Sargento Vigidón Lo que pasa es que este caño Ya hace 15 días que fue transferido Yo soy la María María es mi gracia Pero a mí me dicen María de los guardias Yo soy la María María Cuando con razones Razones Llevo por mi cuenta Y a cuenta Cinco batallones Yo crecí en el comando Mi mamá cuidaba al Capitán Guandí Porque Tacho fue muy grande Y ella no me tuvo en el propio cadí No es cosa que me lastique De ser de la guardia La reina y señora Pero mi primera pacha La chupachiquiña En una cantiflora Yo soy la María María es mi gracia Pero a mí me dicen María de los guardias Yo soy la María María Cuando con razones Razones Llevo por mi cuenta Y a cuenta Cinco batallones No ajustaba a los quince años Cuando me mataron Del primer marido Fue durante un tirote Yo Con un barrecho Y armado en sandín A mi barro Lo encontraron De viaje Tilinte Por el rapador Yo lo vi De al pobrecito Todo Pasconeado Como un volador Yo soy la María María es mi gracia Pero a mí me dicen María de los guardias Yo soy la María María Tanto con razones Razones Llevo por mi cuenta Y a cuenta Cinco batallones Y no crean Que de lavar camisas Tanto me quiso un tal mingo Que en mi propia casa Me puso un stand Para chequearse de pico Cuando aquellos días Él salía franco Mingo lo tengo presente Nunca me decía Mi nombre de pila Pues Como él era medio poeta Siempre me decía Flor de Bartolina Yo soy la María María es mi gracia Pero a mí me dicen María de los guardias Yo soy la María María Tanto con razones Razones Llevo por mi cuenta Y a cuenta Cinco batallones Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día que naciste Nacieron todas las flores En la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores ¡Vamos! Levantamos Y君 TikTok Pe reg Grace Y nosした ¡Vamos! Levántese Mi chiquita Mira que Ya amaneció ¡Vamos! Gracias por haberme elegido como suegro Y gracias por haber elegido a este baboso como marido Si yo pudiera matarte Las estrellas y un celo Para poder demostrarte Lo mucho que yo te quiero Con casmines y flores Hoy por ser Día del Santo Te venimos a cantar Para bailar el carame Para eso me pinto yo Para bailar el carame Para rezar el rosario Mi hermano el que se murió Ese si era santulario No picaron como yo Para bailar el carame Allá viene ya Allá viene ya Allá viene ya Quieto yo no lo vi Malaya mi sueño Malaya mi sueño en que me dormí Bobullo de un caballo de lima Bobullo de lima Rama de laurel Como que eres chino Como que eres chino Que te venga a ver si salgo de guardia, si salgo de guardia voy para el cuartel Mis calzones blancos, mis calzones blancos los voy a vender Porque ya no tengo, porque ya no tengo ni para comer Si son los de encima, si son los de encima son de cuero viejo Que cuando yo bailo, que cuando yo bailo se me ve el pellejo Si salgo a bailar, si salgo a bailar hago tanto ruido Que parezco río, que parezco río de esos muy crecidos, de esos muy crecidos Este es el jarabe loco que a los muertos resucita, que a los muertos resucita Este es el jarabe loco Salen de la sepultura, moviendo la cabecita Este es el jarabe loco Yo quise ser públicamente a Jorge Varón, el que me haya invitado a su programa Y que Dios los bendiga Y también, públicamente, quiero también agradecer a ingenieros de sonido, a técnicos, a camarógrafos En fin, a todo el staff, que me han hecho sentirme muy contento, muy bien acompañado Y pues, aquí les va, abrimos con esto de José Alfredo Jiménez, que dice así Me cansé de rogarle Me cansé de decirle, que yo sin ella, de pena muero Ya no quiso escucharme Si tus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise añadir el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé por ella No podía despreciarte Era el último brindé por ella Con una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Él me ha dicho que darte Cuando vio mi tristeza Pero ya está escrito Que aquella noche Perdiera Su amor Gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. Si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme porque te conviene callar nuestro amor ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera te olvido? Este cariño maldito que a diario atormenta a mi corazón ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme porque te conviene callar nuestro amor Yo sé bien que estoy afuera pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar llorar y llorar llorar y llorar tú dirás que no me quisiste pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley no tengo trueno no tengo trueno ni reina ni nadie quien me comprenda pero sigo siendo el rey Una piedra del camino me enseñó que mi destino era robar y robar y después me dijo un arriero que no hay que llegar primero pero hay que saber llegar con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley no tengo trueno ni reina ni nadie quien me comprenda pero sigo siendo el rey cada vez que estoy a solas triste estoy y me doy cuenta que sin ti no hay ilusión ni amor veo el mar de inmensas olas veo un sinfín lleno de estrellas que sin ti pierden su intensidad faltas tú a cada instante en la luz del sol brillante yo sí no volveré a sonreír no volveré a sonreír como antes por favor ven que te extraño ven a mí toma mis manos no me dejes morir de amor no me dejes morir de amor Amor Soy hermano de los pumas, de las garzas, de las rosas Soy hermano de los pumas, de las garzas, de las rosas y del sol Y del sol Me Me arrulló la vida llana de la brisa en el palmo Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal Del cristal Amor Yo no canto sueño con claveres de pasión Con claveres de pasión ¡Viva Venezuela! ¡Viva! Amor Yo no canto sueño Amor Y del sol Del sol Amor 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.